Cinco cosas que debes saber acerca de las becas de inglés. Generalmente son parciales y deberás cubrir algunos gastos como el alojamiento, seguro médico y tiquetes. La mayoría de estas becas tienen como fin fortalecer tus conocimientos en este idioma, así que deberás contar con conocimientos previos. Estas becas generalmente son de pocas semanas o meses, no de largas estancias. Ganar una beca de inglés no es tu única alternativa para aprender este idioma. Existen muchas más, incluso totalmente gratuitas. Existen numerosas plataformas, cursos, apps y hasta voluntariados donde podrás aprender este idioma. Finalmente, ten en cuenta que existen algunos requisitos para aplicar a estas becas, como la edad, la nacionalidad, el género, la actividad profesional y la presentación de algunos exámenes estandarizados de inglés. Así que ya sabes, no esperes a ganar una beca para aprender inglés. Puedes comenzar a prepararte desde ahora y por tu cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!